El pueblo tiene hambre, ¿qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? Bueno, seguimos aquí con la segunda parte del bloque informativo. No sin antes decirles que pueden hacer sus llamadas, pueden denunciar a los números 7910660, las denuncias ciudadanas. Pero bueno, queridos amigos, a todos los que nos están escuchando en las diferentes emisoras en el departamento de Córdoba y a través de las redes sociales, Facebook Live, le tenemos hoy jueves, le tenemos a un gran amigo, Juan Pablo Cabarcas, precisamente que se está dando a conocer, es una persona joven que ya ha mostrado su trabajo en los últimos años acá en la ciudad de Montería y que ha tenido también la oportunidad de compartir con otros artistas, también lo ha hecho en otros lugares, se está dando a promocionar y precisamente es amigo acá de la casa. Juan Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Gracias, agradecido aquí con la invitación y disfrutar aquí con todos ustedes de una mañana agradable. Bueno, así es, Juan Pablo, muchas gracias. Juan Pablo, yo creo que la primera pregunta, como para ponernos en contexto antes de hablar realmente del meollo del asunto, ¿de dónde nace esa idea de ser artista o cuál era de pronto tu inclinación desde pequeño? Bueno, Rafita, yo creo que viene más que todo de parte de la familia, de la familia, mi papá muy amante a la música y desde muy chiquitico me despertó las ganas por querer cantar, por querer disfrutar y con el paso del tiempo ya creciendo porque hasta el día de mañana cumplo 21 años. 21 años, una persona joven. Y bueno, poco a poco he podido encontrar el camino, que eso es lo que me gusta, que eso es lo que verdaderamente me llena el alma y en el corazón. Y además de eso soy estudiante de Administración de Empresas de la UPB de Montería y desde muy chiquitico fue que vino mi idea por cantar. Bueno, aquí hubo de pronto un cambio inesperado en el tema de la música, cuando ese era pequeño, cuando comenzaste, tú muy bien decías, extra micrófono, que usted comenzó a aprender a tocar el acordeón y que todo el mundo pensó, ah, Juan Pablo va a ser, es acordeonero, pero hubo un giro inesperado, ¿eso a qué se debe? Eso se debe gracias a una persona que le mando un saludo, el profe Oscar Ortega, el profe de la Universidad de la UPB de acordeón. Él me dice un día muy jocosamente, él me dice, Juancho, ven acá, que tú además de tocar acordeón, ¿tú qué haces? Yo, dijer, de este tipo ya me va a decir que no se toca acordeón, ya me va a sacar el cuerpo. Y me dijo, profe, yo creo que yo canto, así se lo yo, yo creo que yo canto y me dijo, tú cantas. Y me puso a cantar una canción. Voy a cantar un pedacito. Adelante. Decir que, para qué me quieres culpar si tú eras para mí como agua pa'l sediento. O acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos. Un pedacito ahí. Bueno, ahí estamos ensayando. Y mira, entonces así comenzó todo, porque me acuerdo yo del acordeón, entonces ya el maestro te dice a ti, yo creo que usted puede un poco más. Y lo lograste. Ya eres vocalista. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo crees que te has sentido ahora ya cuando tienes tu propia banda, has seguido adelante? ¿Cómo ha sido el tema de los toques, las cosas que tú has hecho hasta el momento, que tanto te gusta? Bueno, gracias a Dios se ha recibido una buena aceptación aquí en la ciudad de Montería y en diferentes municipios alrededor de mi proyecto, de mi propuesta musical, en donde ha sido difícil, ha sido de lucha y más que todo en estos momentos de pandemia, en donde el sector del entretenimiento artístico está paralizado, en donde a través de nuestros propios medios hemos podido salir adelante, en donde hemos realizado diferentes actividades como conciertos virtuales, como invitaciones de conciertos virtuales por parte de la Alcaldía de Montería que nos ha brindado el espacio a nosotros los artistas para salir adelante en nuestros proyectos, covers, mosaicos, gracias a Dios hemos venido moviéndonos poquito. Juanpa, tú has tocado algo muy importante y que me quedo con tanta duda, bueno, duda no, es una realidad fehaciente en todo el país, ni siquiera todo el tema de los artistas, usted lo había dicho, el tema de la pandemia ha hecho que muchos de pronto desistieran, muchos grupos del tema económico, como decía un ejemplo, Iván Celedón prácticamente está desintegrando su grupo y que les ha tocado a ustedes como artistas en el tema virtual, porque las fiestas como tal y las parrandas, todo el mundo quiere que sean presenciales, y al ver cómo crees que pudo afectarlo o qué provecho le sacaste al tema virtual. Bueno, para nadie es un secreto que a todos nos ha perjudicado, pero hablando en el tema más personal, a mí me ha beneficiado, a mí me ha beneficiado en el sentido que en este momento aprovecho todo el manejo de mis redes sociales, ya sea mi plataforma de Instagram, que me puede encontrar en Instagram como arroba juanpacabarcas y en Facebook como juanpacabarcas, y en todos lados como juanpacabarcas. Ha sido una oportunidad buena de que los espectadores, seguidores, incluso la gente que no me conoce a través de una publicación compartida, puedan ver mi talento, puedan ver a qué me dedico, y ya no tanto como antes al principio de la pandemia, porque ya el sector de la industria ya está abriendo poco a poco, el sector comercial ya están abriendo poquito a poquito, y la gente ya casi está volviendo a la normalidad, a una posible normalidad, pero antes sí estábamos en una virtualidad completa, en donde teníamos 100% consumo de redes sociales, por nuestros celulares, estábamos todos conectaditos al celular, y eso verdaderamente que me sirvió mucho. Bueno, hay algo muy importante, de igual manera para la persona que no sepa, Juanpacabarcas es un niño, tiene 21 años, es una persona joven que tiene de igual manera mucho que dar, un recorrido de igual, en todo este tiempo que has venido ya cantando, tienes ya una experiencia, ya tienes un bagaje, y precisamente hoy en día, vamos a hablarle de algo que te llegó, no se esperaba, que era el tema precisamente del concurso del Grupo Cabras, que nos gustaría de pronto a todos los oyentes, escuchar de boca tuyo, de qué se trata esta convocatoria que está haciendo el Grupo Cabras. Bueno, el Grupo Cabras hace poquito, ha hecho oficial, la desvinculación de su segunda voz líder, y entró en una competencia, a través de redes sociales, de un reality show, para ser más claro, en donde van a realizar una convocatoria abierta, para todos, para todos, en donde cualquiera, que quiera aspirar a ser la nueva voz cabra, debe presentarse, a través de un video, de menos de un minuto, en donde, estemos expresando manejo de escenario, canto, outfit, la manera de vestir, en ese grupo, es un poco irreverente, porque es el, es el concepto que ellos tienen, y eso es lo que yo traté, de plasmar en el video, que están viendo en este momento, en donde, traté de dar toda la mejor energía posible, y impregnar en mí, todo el sabor de cabras. No, y así es, tú has dicho que, es un grupo irreverente, la forma de vestir, porque yo, me imagino en eso, en el escenario también, ellos son un grupo ya conformado, que tienen mucho tiempo, y ellos tienen ese estilo, tan propio de ellos, y así, todas las personas, que han hecho estos videoclips, han mostrado, de una cierta forma, una escenografía, una forma de vestir, y creo que son las canciones, interpretadas del grupo cabra, bueno José, Samir, vamos a darle, a iniciar el video, y a darle sonido, para que todas aquellas personas, que nos escuchan, puedan realmente saber, quién es Wampaka Barcos. ¿qué tal? ¿Cómo te llamas tú? ¡Hey Colombia! Yo soy la nueva voz cabras, ¡Matería yo soy cabra! ¡Sube el nivel! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas tú? Es un placer para mí, conocerla a usted, te invito una copa, tú eres una nota, y ya me enamoré de usted, de usted, de usted, ya me ilusionó otra vez, mujer, qué bien si todo iba, re bien, re que esté bien, pero me estrellé, porque todo, porque todo, fue cuestión de borrachera, qué borrachera buena, y eso es lo que te gusta a ti, de la vez, sé que sí, ayer tu y le hicimos de todo, todo y hoy, ya ni te acuerdas, no te acuerdas ya de mí, ni cómo me llamo yo, ya no te acuerdas, de lo opuesto, que no, porque todo, porque todo, hey Colombia, yo soy la nueva voz, cabras, bueno, ahí tenemos, a todos los amigos, la canción del grupo cabra, que está interpretada, por Juan Pacabarcas, precisamente, para que se deleiten, y miren este artista, cómo está la escenografía, hacer fe, qué me cuentas, de esa elaboración, de ese video, bueno, ese video, fue hecho, en localidades, del centro recreacional, Casarme, kilómetro 11, vía Planeta Rica, en donde agradecemos, grandemente, por su apoyo, y su colaboración, para poder realizar, esa producción, en donde, como bien, como bien se ha visto, en el video, estoy tocando en vivo, con mi grupo, mi grupo, que me ha estado apoyando, en esta, en este momento, muchos dirán, y muchos me dicen, Juan Pacabarcas, y si tienes la oportunidad, de entrar a cabras, qué será de tu grupo, así me di, yo le di, mi grupo sigue, mi grupo sigue, porque Juan Pacabarcas, por más que pueda, permitir, tener la oportunidad, de entrar al grupo, cabras, no deja de ser, una persona, que sueñe, por los, por lo propio, que sueñe, con, conseguir afianzando, su nombre, en la música vallenata, que tiene muchos sueños, y muchas aspiraciones, muchas, muchas cosas, pero, Juan Pacabarcas, que bueno, mira que, ahí estamos hablando, que, si sacamos una, una conclusión, un monteriano, que estaría precisamente, representando, a Cruco Cabra, porque por lo general, siempre estamos, viendo, son personas, de allá, de, de Valledupar, de Barranquilla, entonces, es bueno, en el tema artístico, sería de pronto, una forma, representar a Montería, así es, bueno, yo digo que, quizá, todavía, no ha visto, el primer artista, vallenato, porque hemos tenido, la oportunidad, de tener, muchos grandes, de varios géneros, de, no tanto de aquí, de Montería, sino también, de este sector, de Córdoba, como ya sea, bien en el carito, Martina la Peligrosa, Adriana Lucía, aquí en Montería, hemos tenido, Andrea Mizar, sí, claro, hemos tenido aquí, la oportunidad, aquí en Montería, de, Camilo Echeverry, hemos tenido, la oportunidad, de Manuel Turizo, que hoy en día, son una realidad, internacionalmente, ganando, gran cantidad, de premios internacional, y bueno, yo creo que, es la hora, de que, haya un cantante, vallenato, un cantante, vallenato, y la invitación, a todos mis colegas, que, de aquí de Montería, es que nos, nos, vamos a atrevernos, a hacer cosas diferentes, vamos a atrevernos, a llegar la atención, de todos, en donde, esto, como bien lo he dicho, es un mundo difícil, pero así, de difícil, es bonito el proceso, y, agradezco aquí, abiertamente, a la voz de Montería, por permitirme, estar aquí, estas son las oportunidades, que, que uno como artista, debe aprovechar, los medios, siempre agradecido, con ustedes, porque, bueno, ahora presencialmente, pero, ya tuve la oportunidad, de estar aquí, virtualmente, virtualmente, en el lanzamiento, de mi primer sencillo, titulado, te pongo a gozar, y bueno, estos, estos son los espacios, agradables, que uno, que uno quiere disfrutar, con todos ustedes, bueno, Juan, Juanpa, antes de pronto, despedirnos, ya que estamos llegando, a la hora final, que es lo que le vas a decir, a todas las personas, que te están escuchando, y a través de redes sociales, para que, puedan ayudarte, con compartir, que te apoyen realmente, con el tema de, de pido, claro que sí, bueno, la cuestión es la siguiente, primero, vamos a dirigirnos, todos a la página, buscamos en Instagram, arroba, grupo cabras oficial, y buscamos, el participante, número 75, la competencia es brava, la competencia es brava, somos, ya hasta el día de hoy, estuve viendo, somos 105 participantes, y yo soy el participante, número 75, que aspira a entrar, a una final, en zinc, donde habrá, cinco finalistas, que estarán tocando en vivo, con el grupo cabras, en la ciudad de Barranquilla, entonces la, la tarea es grande, la tarea es grande, pero no imposible, así que, montería completa, y todos sus alrededores, vamos todos a dirigirnos, a la página de, arroba, grupo cabras oficial, vamos al buscador, buscamos, arroba, grupo cabras oficial, y buscamos el video, que acaban de reproducir, en pantalla, el participante, número 75, todo el mundo, a darle like, a compartir, y a comentar, vamos a reventar, todos esos comentarios, que se sienta, verdaderamente, el apoyo de una ciudad, bueno, así es, bueno, Juan Pablo, bueno, ya para despedirnos, de pronto, lo último que quieras decirle, a todos los amigos acá, bueno, mi nombre es, Juan Pablo Cabarca Rosado, me conocen como, Juanpa Cabarca, soy un artista monteriano, que está dispuesto, a dar el 100% por su ciudad, por sus seguidores, así que, te invito, de todo corazón, a que me apoyes, a que me apoyes, que si Dios permite, la oportunidad, de entrar en una final, donde habrá cinco finalistas, sé, y estoy seguro, que entre muchas cosas, soy el único participante, de esta región de Córdoba, que quiere aspirar a entrar, de poquito, y si debe haber uno, por lo menos el mío, ha tenido gran aceptación, ha tenido más de 30 mil reproducciones, en la plataforma, ha tenido, ya, aproximadamente, casi 2 mil 500 likes, en su publicación, he contado con gran apoyo, y bueno, pero tú no te puedes, quedar atrás, así que dale like, comenta, y vamos, adelante, por Montería. Así es, bueno, esas son las palabras, de apoyo, de nuestro artista, acá local, Juan Pablo Cabarcas, bueno, queridos amigos, hemos llegado a la parte final, del bloque informativo, nos vemos mañana. ¡Hey Colombia! Yo soy la nueva voz, Cabras. ¡Montería, yo soy Cabras! ¡Súbe el nivel! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas tú? Es un placer para mí, conocerla a usted, te invito una copa, tú eres una nota, y ya me enamoré de usted, de usted, de usted ya me ilusionó otra vez, mujer, qué bien si todo iba, re bien, re que estés bien, pero me estrellé, porque todo, porque todo, fue cuestión de borrachera, qué borrachera buena, y eso es lo que te gusta a ti, de la vez es que sí, ayer tu y yo hicimos de todo, todo y hoy, ya ni te acuerdas, no te acuerdas ya de mí, ni cómo me llamo yo, ya no te acuerdas, no, te lo opuesto que no, porque todo, porque todo, porque todo. ¡Hey! ¿Qué más quieren los señores, dirigentes, conductores, los proveceros de siempre, en vísperas de elecciones, primero llenamos plazas, luego votos por montones, ya llegaron al poder, llenaron corporaciones, y hasta elevaron sus sueldos, queridos benefactores, mientras el pueblo tiene hambre, ¿qué más quieren los señores? ¿Qué más, qué más, qué más quieren los señores? ¡Gracias!